La técnica, ahorita vamos a ver cómo se hace el hilo en fin. Ya está ahí. Ya teniendo el algodón ya listo. Nada más se pone la puntita en fin. ¿Y empezamos a girar? Asas se unen como si fuera raslistol, se pegan. Sí. Wow. Pues ya, una vez que ya se empezó a hacer el hilo, cuando ya tenemos un tramo, se puede ir alargando más. Pero cuando ya está, hay un tramo bastante considerable, entonces ya se sujeta y ya se empieza a girar para que ese tramo de hilo que ya se empezó a realizar tenga la consistencia que necesitamos. ¿Cómo le vamos a...? Si se dan cuenta, es lo que les comentaba, mientras más rápido tira el pecheca, es más rápido que el hilo tenga la consistencia. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si cuando lo soltemos, se hace la especie ya resorquita. Entonces el hilo ya tiene la consistencia y no se arranca. Esa consistencia de que se va uniendo fue porque usted al cortar las bolitas lo juntó con otras, lo aplanó y ya solito se adhieren. Ajá, se van adhiriendo y se va formando el hilo. Y cada vez que gira, pues el algodón, este hilo que tenemos, se está tomando la consistencia que necesitamos que no se arranque. Si se nos está cayendo el uso a cada rato, el pecheca cada rato, pues lógicamente si no tiene la consistencia, se va a arrancar y a cada rato vamos a estar empatando el hilo. Por eso la importancia de lo que comentaba, la semillita. Que hay que quitarlo por completo, lo enrollamos y nuevamente se va a hacer el mismo. En realidad cuando ya se une esto, nada más es irle jalando y se va a estar saliendo el algodón. Mientras menos maltratado esté el algodón, pues no se arranca. Pero cuando tiene muchos grumos, se arranca con facilidad. Es por eso que al algodón, como les comentaba, este, sí le cayó lluvia. Por eso vemos que tiene manchitas y tiene grumitos. Pero cuando el algodón no está maltratado, por así decirlo, se hace con más facilidad. Cuando se le pasa esto, pues se le quita el algodón y se vuelve a empatar. ¿Alguien quiere empatar? ¿Alguien quiere empatar? ¿Alguien quiere empatar? Gracias.